¡Vamos! Bienvenidos a Educarte Familia. Bueno, ¿cómo están? Algunos nos hemos encontrado por privado, en chat, en sesiones, online. Y bueno, y ahora nuevamente en vivo, sí, esperando conversar en este día con Inés Lorenzo, que bueno, vamos a enviarle la invitación. Estamos en vivo. Bueno, espero que puedan, hola a todos los que se han conectado. Gracias, gracias. Vamos a estar esperando un momentito que se sume. Bueno, vamos a también estar invitando entonces a Inés para que pueda estar aquí con nosotros. Así que bueno, tengan paciencia. Vayan escribiéndonos, por favor, las preguntas. Teniendo en cuenta nuestro tema de conversación. Hoy, justamente, un tema muy importante. Muchos lo estuvieron pidiendo hace tiempo, ¿sí? ¿Cómo acompañar las necesidades de los niños en esta pandemia? Bienvenida, Inés. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Acá estamos esperando que vayan sumando, sí, a la conversación. Así que bueno, acá estamos felices, como siempre, de encontrarnos. Inés, es un placer conversar con vos. Y bueno, estamos a un clic para poder estar cerquitas de esta manera. Así que bueno, un abrazo virtual para todos los que están ahí. Bueno, saben la importancia que tiene para nosotros también esta mirada respetuosa en el acompañamiento de la infancia. En la tarea de acompañarnos, ¿cierto, Inés? ¿Cómo estás? Contanos un poquito. Este tiempo me imagino que tendrás muchísimas experiencias y, por supuesto, ¿no? Tanto, tanto acompañamiento con conciencia y con todo lo que hemos compartido durante cada encuentro, ¿sí? Que es una información muy valiosa y más para este tiempo que estamos transitando. Inés, ¿cómo es esto de acompañar las necesidades de los niños en este tiempo de pandemia? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nuestros encuentros son así ahora, ¿viste? Ya volveremos a lo presencial. Mira, primero es como contextualizar un poco, ¿no? Porque fue algo que apareció de golpe y nos irrumpió a todos. Adultos, niños, ¿no? Es como que de golpe un día el mundo cambió y todo lo que nosotros sabíamos que era bueno, no, dejó de serlo. Teníamos en cuenta que estar en contacto, unirnos, abrazarnos, era algo positivo. Y de golpe se convirtió en algo peligroso, ¿no? Tocarse, no, prohibido. El otro te iba a traer algo malo. ¿Y cómo procesar todo eso? No solo para los chicos, ¿no? Para nosotros los adultos. Tenías que tener un barbijo, una distancia, saludarte con un codo. Pero, ¿qué hacer con todo eso de golpe, no? Y una urgencia que apareció que todo lo íbamos a resolver rápido, ¿no? Los chicos en la casa, los padres trabajando en la casa, los padres convertidos en maestros, los maestros tratando de usar algo que no sabían cómo. Y era un montón. No, la verdad que era demasiado, demasiado. Y sin embargo era como que el pensamiento mágico se apoderó, ¿viste? Lo íbamos a lograr. ¿Cómo? No sé. Lo íbamos a lograr. Por supuesto, las deregulaciones de los chicos eran cada vez peor, la agresión fue en aumento. Y al principio, ¿viste? Para mí también era difícil como discernir. ¿Pero qué síntomas estaban provocando esta pandemia? ¿Y cuáles no? Porque en realidad uno veía que había situaciones donde los chicos si empezaban a conectarse con alguien, que viste, a veces las personas decían, bueno, si vos te cuidas, y el otro se cuida, podemos juntar dos o tres niños, ¿no? Y ahí los síntomas se iban. Y otros no. Entonces, de pronto todo era producto de la pandemia. Y había que poder discernir. Había cosas que eran de la pandemia, tanto en niños como en adultos, depresiones. En los adultos había muchas regresiones, por ejemplo, si los dejaban solos. Los niños empezaban a ir hacia atrás, hacia atrás, ¿viste? Con mucha angustia. Entonces, claramente era una situación provocada por la pandemia. Con los chicos pasaba lo mismo. O se mordían, se arañaban, se hacían pis encima, ¿viste? Y de pronto, si pasaba eso, todo no sucedía que estaban bien. Y otros temas que eran prepandemia, digamos, ¿no? Pero que la pandemia lo agravó. Por ejemplo, en estos días hablaba, y bueno, si el chico no obedece, bueno, ya le dije todo, todo lo que implica la crianza respetuosa, pero eso no funciona. Entonces, de pronto, los padres dicen, bueno, entonces, esto no anda, no sirve. Hay que empezar a aplicar algún castigo, a aplicar una penitencia, porque estos métodos... Y entonces, revisando, ¿viste? Con los padres, en realidad, la cosa no terminaba tan respetuosa. Porque se insistía en esa obediencia, y entonces después el adulto decía, bueno, pero lo arañé, le pegué, lo mordí. Entonces, en un punto era como que lo que agrede el chico, ¿entendés? Que llora, grita y patalea, es un problema tratar. Pero la del adulto no, era una consecuencia de esa acción. Entonces, ahí, ¿cuál es el problema? Es la pandemia, ¿entendés? Entonces, bueno, por supuesto que todas las situaciones de agresión, la pandemia no la mejoró. Claramente no la mejoró. Todos en casa, todos juntos, sin espacios, es una alteración constante. Pero el modelo de forma de educación, de decir, bueno, si esto no funciona, y si yo ya le hablé tres veces, y no hace lo que le pido, me está pidiendo que le pegue. El modelo no lo produce la pandemia. No sé si me puedo explicar, pero creo que el intento es cierto, ¿no? Sí, es muy claro, muy claro. Realmente esto me hace acordar, bueno, me trae también, digamos, a la memoria, las veces que hemos conversado sobre este tema, ¿no? Ustedes saben, quienes nos siguen hace tiempo, quienes conocen la tarea en el acompañamiento respetuoso que viene haciendo Inés. Hemos tocado esta temática de cómo estamos observando como adultos y la importancia de acompañar, siendo conscientes de cómo acompañar. En este caso, hoy nuestro tema nos trae a acompañar las necesidades reales de los niños, ¿verdad? Pero claro, Inés, que esto me trae esos recuerdos, cada vez que nombraste, una y otra vez, en cada encuentro, en cada jornada, la importancia del observador, ¿sí? Cómo estamos observando. Cómo nosotros construimos o deconstruimos esos estados, esos patrones, esas creencias limitantes, o sea, que bueno, que siempre están ligadas a nuestra realidad infantil, ¿no es cierto? A nuestras primeras experiencias. Cómo hacemos para desactivar, ¿sí? Esa programación que sabemos que no nos funciona y que tampoco le va a ser bien a nuestros hijos, ¿no es cierto? Si seguimos transmitiendo esos mismos estados. Qué interesante, Inés, que podamos hacernos conscientes de esto. Todos esos estados de ansiedad y de no saber tramitar la frustración del adulto, por supuesto que en la pandemia se agravó, pero para el adulto es muy difícil observar que el adulto no puede tramitar esa frustración, ¿entendés? Y entonces se va apurando o utiliza un lenguaje que no es adecuado e insiste en cosas que el chico no puede procesar. Por otro lado, o sea, un poco, yo quería decir esto, bueno, antes, como que la problemática de los niños y la pandemia, ¿no? Que es el tema que tratamos hoy. Pero también teniendo en cuenta que hay distintas realidades de niños, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta en dónde estamos, la realidad del país. Nosotras vemos, o yo por lo menos, un determinado grupo de niños. Pero hay niños que tienen muchísimos problemas ambientales y el quedarte en casa es casi utópico, te diría, ¿no? O que tampoco tienen cómo conectarse a la escuela, porque no tienen elementos. Entonces, digo, también no nos olvidemos que estamos hablando de un determinado sector, ¿no? Y dentro de ese sector están los chicos que quizá tienen espacios, lugar en su casa, y otros chicos que están con los padres quizá en un departamento de dos, tres ambientes. Y eso es, la demanda a los padres es muy grande. Mamá, mamá, la tarea, jugar, hacer, solución, la pantalla. Yo he decidido, viste, trabajar para desculpabilizar un poco a los padres en relación a la pantalla. Está muchas horas mirando la pantalla, y los padres quizá no pueden, tienen que estar trabajando, y los chicos son muy chiquitos, o alguien los tiene que acompañar al Zoom, no se pueden sumar. Y bueno, la solución es que mire los dibujitos. ¿Es el mejor escenario? Sabemos que no. Tenemos otra cosa para ofrecer y muchas casas no. Entonces, es como que le quieren sacar el celular, pero por otro lado, ahí aumenta, pero bueno, pero se tiene que ir a trabajar el padre, o tiene otro hijo que tiene que estar en el Zoom, y el otro tiene que estar haciendo algo de jardín. O sea, no hay tanta magia y tanta paciencia. El agotamiento es muy grande. Estamos pasando por una situación verdaderamente traumática, y todavía no nos damos cuenta los efectos de esto. Los efectos de esto es que una persona que tiene un grupo de pocos chicos, cuando un poco se abrió y podían ir, me comentaba que no sabía qué hacer, porque los nenes que habían ido dos años y medio, tres, un grupito, cinco o seis, estaban paralizados y no jugaban. Le ofrecían cosas, la maestra, la directora del lugar, y no hacían nada, porque venían de un año de encierro. Y claro, pero era como todo muy angustiante, ¿entendés? Porque la directora del lugar tenía que solucionar el problema. Los padres se tenían que ir rápido porque tenían que ir al trabajo. Y a los chicos, siempre hay que apurar a los chicos. Caemos siempre en lo mismo. Que hay que apurar a los chicos. Y no entienden, porque no sabían cómo hacer. Entonces, ¿cómo hacemos? Están en casa y de golpe salen y se adaptan rápido. Y a veces no pasa eso. No pasa eso, ¿entendés? O una nena que decía a la mamá, ¡ay, voy a ir a jugar con mi amiguita a la plaza! Que es un montón que no la veo. ¡Qué bueno! ¡Qué alegría! Después va a la plaza y dice, ¡ay, pero no la pude tocar! Porque la mamá no quería. Y otra nena que decía, ¡ay, quiero abrazar a mi amiga! ¿Cómo es abrazar a mi amiga? No me acuerdo, decía. Es fuerte, ¿no? Totalmente. Totalmente. Porque bueno, eso también nos lleva a reflexionar sobre aquellas cosas que comenzamos a naturalizar. Y ahí entramos en un dilema. Inés, ¿cuáles son? ¿Cómo nos constituimos adultos que nos alejamos o nos acercamos de la naturaleza del niño? Empezamos a naturalizar algunas cosas sin conocer siquiera la verdadera naturaleza del niño. Y eso también nos guía y nos conduce a observar cuáles son las verdaderas necesidades del niño. O sea, como así también poder observarnos nosotros como adultos, si estamos siendo coherentes, si estamos siendo ejemplo, ¿sí? Como para poder acompañar el proceso de crecimiento que tenemos nosotros para también poder acompañar a los niños que tengamos a nuestro alrededor, ¿verdad? Siempre hablamos de esa observación, de esa auto-observación. ¿Cómo nos estamos en su momento? Recuerdo que habíamos tocado tantos temas. Inés, acá me han escrito, tengo por acá preguntas también, pero gracias a todos los que se han sumado a esta conversación. Ha crecido acá. Acá gracias a Aimee. Bueno, algunos mensajitos se me pasaron para arriba, los vamos a estar leyendo. Recuerden dejar las preguntas acá en el chat, que las vamos a estar leyendo también. Y bueno, decía Inés que en realidad esto de vos nombrás y en la mente se me vienen temáticas muy importantes, ¿no? Pero claro que todo está súper interconectado. Cuando hablamos de que se activan mecanismos de sobrevivencia, porque estamos hablando de adaptación o de sobreadaptación. ¿Está bien que los niños se adapten a estos cambios? ¿Está bien que comencemos a naturalizar estos comportamientos? O sea, ¿cómo acompañar esto que no estaría dentro de la naturaleza del niño, no? O sea, esto realmente, ¿desde dónde? ¿Desde dónde construimos? ¿Desde dónde deconstruimos? ¿Desde dónde acompañamos? ¿Sí? Entendiendo, entendiendo la naturaleza del niño, ¿no es cierto? Siempre estamos en ese punto, entendiendo que es importante, como bien decías, observar el respeto por los ritmos, por los tiempos fisiológicos, por sus necesidades. Claro, la necesidad natural es jugar, es abrazar, es estar, ¿no es cierto? Por supuesto. Pero también está el otro tema, que es esta nena, va a jugar a la plaza, quiere jugar, pero la otra mamá no quiere que se toque porque tiene miedo. Entonces ahí viene toda una interrelación también de respeto de lo que quiere, la necesidad es jugar y abrazar, si eso está claro. Y por otro lado está comprender el respeto de otro que no quiere y está con mucho temor en esta situación. Entonces es complicado, pero la palabra respeto también la tenemos que poner para el que no quiere ser abrazado, para el que no quiere ser tocado, para el que quiere estar con el barbijo, para el que quiere estar con distancia. Yo casi no atiendo presencial, solo hay muy pocas personas que vienen y habilité, o sea, en el living para tener como más espacio y distancia. Pero bueno, cada persona que viene le tengo que preguntar, ¿te querés sentar ahí? ¿Querés usar el alcohol? ¿Querés que estemos con barbijo? ¿Querés que nos saquemos el barbijo? ¿Nos saludamos con codito? ¿Cómo hacemos? Porque también está eso. Estamos pasando una situación donde cada uno lo vive diferente. Hay gente que tiene muchísimo miedo, hay gente que no, y entonces los chicos también es como que tienen que preguntarle al otro si puede, si quiere, pero las necesidades naturales ya sabemos cuáles son. Eso estaría bueno, no olvidar, ¿no? Totalmente, estamos hablando ya de hace unos años, ¿no? Cuando tuvimos la posibilidad de ver un film, un documental francés de una directora, Clara Velar, que bueno, que en ese momento había varias entrevistas, ¿no es cierto? Y una de ellas, hacia el hijo de Ann Stern, que sería André Stern, su hijo, él justamente sacó un libro, Jugar, se llama, sobre la importancia, ¿no? Y más en este tiempo, o sea, qué interesante que podamos ver, ser creativos más que nunca nosotros como adultos para acompañar y satisfacer esa necesidad, que es clave para este tiempo, ¿no es cierto, Inés? Sí, hay muchos chicos que también, ¿viste? Siempre, por supuesto, te digo, depende el tiempo que tengan los padres o los que estén acompañando a esos niños, ¿viste? Que hacen otras cosas, aprenden temas, hacen presentaciones, pintan, dibujan, conversan, eso también sucede, ¿entendés? ¿Cómo están viviendo esto? ¿O qué piensan después, cuando esto no esté más, qué van a hacer? Entonces, lo llevan como mejor, pero depende tanto del adulto que esté al lado, cómo lo pueda tramitar, porque si no suponemos que no hay angustia en los adultos, y tampoco es cierto eso, hay gente que está muy preocupada, además por la pérdida de trabajo, por un montón de factores, están las personas que han perdido el trabajo y las personas que están saturadas de trabajo, y todo eso también influye en el acompañamiento, y de pronto si vos decís, bueno, por ejemplo, está bueno que no estén con tanto tiempo de pantalla, pero hay algún adulto que le pueda ofrecer pintar, dibujar, charlar, hacer cosas diferentes, bueno, si está, uno va dando las herramientas de acuerdo a eso, a veces no está esa posibilidad, algunos tienen una plaza cerca y pueden ir, otros no, o sea, como que hay que ir viendo qué, pero la desregulación sí es muy grande, y del adulto también, porque después, si me equivoco, y lo llevé a mi hijo allá, y trae un contagio, y yo besito a mi mamá, y contagio, y mato a alguien, porque todo es una rueda que va en aumento, ¿entendés? Entonces, hay un sustrato de miedo que es muy fuerte, que es muy fuerte. Y ahí, Inés, ¿cómo gestionamos las emociones? ¿Cómo gestiona el adulto las emociones para acompañar al niño? Bueno, por eso, hasta dónde ese adulto tiene miedo, hasta dónde ese adulto tiene tiempo, hasta dónde ese adulto también está entendiendo que toda la intolerancia a la frustración que tiene con lo que le sucede al niño en ese momento, no es por la pandemia, sino que ya viene de antes, ¿entendés? Como te decía, bueno, hay situaciones que pueden ser de la pandemia, ¿qué hago con el Zoom? ¿Qué otra tarea le puedo dar? ¿Qué otro recurso para que pueda pintar, dibujar, leer, escribir, etcétera? ¿En qué taller lo puedo anotar? Pero que también es por Zoom. Si quiere aprender cine o inglés o esto, pero que también es por Zoom. A algunos les encanta, están chochos. Así que, buenísimo. Es como ir administrando de acuerdo a las herramientas que tenga cada familia y lo que el chico pueda hacer. Porque si no, es una exigencia, la exigencia se transforma en otra ansiedad, y ahí tenemos otro problema. Entonces, yo creo que es muy importante el manejo de la ansiedad en este momento. Porque es ansiedad porque llegue la vacuna, ansiedad porque salgan a jugar, ansiedad por terminar el Zoom, ansiedad frente a la muerte. Entonces, es un montón. Tremendo. Entonces, el gran tema de hoy día, creo que es, para el adulto, el manejo de la ansiedad. Para después poder tramitar en cada casa aquello que sea posible, con los elementos que tengan, con la disponibilidad de tiempo que tengan. Yo siempre pregunto, ¿quién está cerca? ¿Quién puede ayudar? ¿Cuántas personas hay en esa burbuja? ¿Hay un padre, madre, hay un abuelo, hay un primo, alguien? ¿Qué hay? A veces hay y a veces no hay nada. Y después está este otro tema que te digo, que es que si había situaciones de agresión, la pandemia claramente no las mejoró. Claramente no las mejoró. Pero es poder darse cuenta del problema que tenía y tiene el adulto antes de la pandemia. Que es el famoso tema de los límites que hablamos muchas veces, ¿no? Y que entonces es, no me hace caso, estoy cansada, estoy agotada. Ahora estoy más agotada, ahora estoy más cansada. Porque duermo poco, trabajo mucho, entonces grito, pego, muerdo, porque estoy peor. O sea, ya estaba mal antes, pero si un chico iba al colegio, a este lugar y otro, bueno, estaba más disminuido todo eso. No el modelo, el modelo estaba igual. Porque eso también es importante, ¿sabes? Porque la persona que no tiene ese modelo en la cabeza, y está como ya más en un trabajo de más tiempo, por lo que está en pandemia, no es que sea una acción agresiva. Entonces no lo hace. Lo que hace es, por recursos, ver de qué manera, cómo puede ayudar. O sea, reconoce al adulto su frustración, reconoce su cansancio, reconoce su enojo, pero no va a agredir al chico. O pegándole, o poniéndole en penitencia. Porque ya no tiene ese modelo educativo en su cabeza. Eso también se ve. El que ya tiene otra idea, no lo hace. Por más que sea pandemia, ¿no? Eso también se ve. Sí. Ah, justo tuve un delay ahí, Inés. Pero bueno, te quería comentar esto que vos decías. Qué importancia, la importancia de poder observar ahí, ¿no? Cuántas veces también hemos hablado sobre esto, de las medidas anticipatorias. Para no llegar a entrar en esta situación de espiral violenta, que siempre nos has explicado una y otra vez esa cadena de intervenciones que a veces no son necesarias, pero que terminan muy mal. Ya quienes nos han escuchado, hemos hablado sobre esto, sobre los límites, sobre la construcción del autorrespeto, el respeto hacia el niño. Y cómo construir también estas medidas anticipatorias desde este nuevo lenguaje comunicacional, Inés. Que, bueno, muchos adultos en este tiempo preguntan, lo entiendo, ¿no? Es en las consultas que he tenido con algunas familias, con, bueno, también observando la situación, es la realidad de muchos niños. Entiendo, entiendo lo que vos me decís, pero ¿cómo lo aplico? ¿Cómo aplico, cómo hacer para que rápidamente yo pueda bajar a un lenguaje que el niño entienda, y que el adulto no se desespere, ¿no? Esto de, listo, ya le dije todo lo que tenía que decirle, no entendió, ¿no? Y bueno, y ya sabemos dónde terminamos, ¿no? En lo que ya siempre conocemos, que puede ser un castigo, ¿no? Alguna situación de represión. Entonces, ¿cómo hacer que estos niños puedan recibir en este tiempo un mensaje coherente de parte del adulto, unas medidas anticipatorias necesarias para que pueda el niño autorregularse, para que pueda estar dentro de todo, ¿sí? Lo mejor posible. ¿Cómo construir en el adulto este lenguaje? ¿Cómo aplicarlo en lo cotidiano? Mira, para aplicarlo en lo cotidiano y construir ese lenguaje, como vos decís, que puede ser en pandemia o no, a veces el adulto cree que le está dando una medida anticipatoria, adecuada y un lenguaje adecuado. Pero no es así. Pues no, dicen, yo ya la crianza respetuosa ya está, porque le expliqué 20 veces lo mismo. Pero no es explicar 20 veces lo mismo. Hay todo un cambio de lenguaje. Por ejemplo, voy a tratar de traer algún recuerdo fresco de ayer o hoy. Un papá dice, bueno, no, pero ya está, ya se terminó la teta, porque tiene dos años, y bueno, si no, no sé si la sacamos, qué sé yo, ya no necesita más. Digo, pero porque yo opino así. Bueno, pero mira, hay mucha, mucha bibliografía, muchas cosas que ya se saben. No es una opinión, ¿entendés? Es como decir, bueno, ¿cómo lo duermo? Bueno, aplico el duérmete niño que llore o llamo un coach de sueño. Eso se aplica en pandemia y fuera de la pandemia, ¿entendés? Entonces, o respeto el ciclo del sueño y lo acompaño. Entonces también es la mirada que tenga el adulto en relación, si quiere criarlo en forma violenta o no. Y no lo va a hacer, por más que esté en pandemia, ¿entendés? Lo va a tener a UPA, le va a dar la teta y lo va a acompañar. Quizás esa persona está más cansada, pero la concepción, yo lo digo, la idea, no se la va a cambiar la pandemia, ¿entendés? Como por ejemplo, a veces son cosas rápidas, ¿viste? De ansiedad. Me contaba una mamá, bueno, fuimos a la plaza y se sacó una selfie sola y después yo quería que él se saque con otra compañerita, porque la compañerita se quería sacar una foto y él no quería. Entonces yo le dije, bueno, basta, se terminó, ahora la foto la saco yo. Entonces no hay un tiempo, ¿entendés? Bueno, vos querés sacar una selfie, bueno, sacá una selfie, mañana vemos si vos podés sumar a la compañerita. Y después de un rato, ¿viste? De hablar con la mamá me dice, pero ¿sabés qué? Yo le dije, te saco la cámara, ¿no? Te saco la cámara y después él me había dicho antes de ir a la plaza que se iba a sacar la foto con la compañerita ese día. Y yo le saqué la cámara antes, ¿entendés? O se tiene que dormir rápido porque yo estoy muy cansada. Entonces, bueno, dormite porque yo estoy muy cansada y no te dormís. Bueno, ya está, te leí tres cuentos, entonces me voy, cierro la puerta, no me importa lo que te pase. Eso no es por pandemia, ¿entendés? Eso es que tiene que tramitar otro lenguaje, donde es acompañar a ese chico a dormir. Y no explicarle que se tiene que dormir porque al día siguiente tengo que trabajar, un chico de cuatro años y así todo rápido. no es el lenguaje adecuado, ¿entendés? Acá, Inés, hay algunas preguntas. Bueno, no sé cómo venimos con el tiempo. Bueno, seguimos saludando a todos los que se han unido a esta conversación. Gracias por escucharnos. Gracias nuevamente, Inés, por hacerte este tiempo para estar con nosotros. Tengo unas preguntitas que pude ir anotando, otras que están llegando acá, vamos a repasar a ver si no se nos... Bueno, acá la última que nos hicieron fue hablando sobre esto de la tecnología, ¿no? Y también relacionado a la ansiedad, ¿no? Cómo gestionar las emociones, porque me imagino que quienes tienen este tema de los dispositivos electrónicos con los niños permanentemente, también debe ser un gran desafío poder sacarles los aparatos en determinados momentos, no poder establecer rutinas. Entonces esta mamá pregunta, ¿un ejemplo para que larguen las pantallas? Claro, el tema, por eso te decía antes, yo trato de no culpabilizar a los padres si tienen que usar las pantallas. Porque para que no usen las pantallas, tenés que tener otra oferta para dar. Si hay otra oferta para dar y hay adultos disponibles para eso, bueno, de todas maneras, este es otro tema, ¿no? Más allá, fuera de la pandemia tenés más posibilidades. Salida, deporte, etcétera. En casa tenés que tener juegos, pintura, conversación, etcétera. Pero si no se puede, si no se puede, ¿entendés? Bueno, que usen la pantalla. Entre una pantalla, o sacarle la pantalla en forma violenta, que a veces son verdaderas batallas y guerras, que terminan en golpes. Entonces, bueno, busco que no quiero que use pantalla, y para que no la use, bueno, entonces te terminé pegando, le grito, entonces no es tan beneficioso. Termina siendo más beneficioso que se quede con la pantalla, ¿entendés? Tenés que tener otra oferta, otra posibilidad. Y también la pantalla, no es un elemento neutro, ¿entendés? También es que miras la pantalla. Porque en la pantalla pueden parecer cosas horribles, o pueden aparecer, no leo bien ahí. Dice, para mí lo de las pantallas a nosotros no nos funciona. A ver si leo bien. No alcanzo a leer bien, dice. A ver, no sé si alcanzas a leer bien a Inés. Ellos buscan hacer otra cosa, porque saben que luego sí pueden, pero es como que no termina de escribirse. Capaz lo puede escribir de nuevo la persona que lo está escribiendo. Ah, y sí, por favor, así lo podemos leer. Sí, lo tengo muy clarito, muy borradito acá, ahora voy a ver si lo puedo leer bien. A tal hora sí se puede, en otro horario no. Ah, y si tienen juguetes, cómo establecer horarios, establecer horarios para usar las pantallas, y otros horarios donde no usar las pantallas, y ahí es los juegos, una organización de tiempos con las pantallas. De nuevo, si el adulto lo puede hacer, por supuesto. Ahí está otra vez lo que decíamos hace un ratito, ¿no? También esto de, nombramos medidas anticipatorias, porque sabemos que está, digamos, relacionado a esto que se menciona, que uno puede, el adulto tiene esos recursos internos y facilita, prepara los espacios, facilita los recursos, ¿sí? Para que el niño pueda autorregularse, ¿no es cierto? Siempre hablamos de las necesidades fisiológicas, y sabemos que si nosotros habilitamos esos espacios para el juego, con lo importante que es hoy en día, que pueda desarrollar su imaginación, y que pueda estar conectados a pensamientos de creatividad, ¿no es cierto? Que sabemos que eso es lo que el niño está necesitando. Entonces, bueno, a veces se habilitan esos espacios, hay adultos que se ocupan, ¿sí? De gestionar esos recursos, de construir previamente, ¿sí? Rutinas, algunos son más flexibles, pero claro que generan, ¿no? Esta autonomía en el niño, permiten también desarrollar la creatividad, ofreciéndoles distintas actividades, también tienen en cuenta esto del movimiento libre, que siempre hablamos, Inés, ¿no es cierto? La importancia de que tengan un espacio para moverse, sea dentro, sea afuera, pero siempre el movimiento, y por supuesto una de las necesidades vitales, que siempre lo hablamos en las jornadas de desarrollo, que tiene que ver con el oxígeno en el cerebro, no solamente que pueda moverse en libertad, sino que pueda contar con un espacio donde el cerebro se pueda oxigenar, ¿sí? A veces hay muchas familias que dicen, bueno, no estamos pudiendo salir, hay que ser creativos, no tengo patio, no tengo parque, damos una vuelta al perro, hacemos lo necesario en el espacio que tengamos, pero siempre busquemos un poco de oxígeno, sí, claro que sí. Hay muchas necesidades más, ¿no? Sí, a veces salir o ir a andar en bicicleta, por ejemplo, eso también funciona. ¿Vos sabés que hay chicos que les ha costado a los padres, por ejemplo, que se habían acostumbrado a estar adentro, y no querían salir, por ejemplo, no querían salir ni a dar una vuelta. Chicos, chicos y adolescentes también, los adolescentes que están encerrados en el cuarto, esto es un tema, esto es un tema, porque se han instalado ahí, con la computadora, con los amigos en el chat, dicen, acá estoy muy bien, y los que tienen temores con los demás, de relación, está muy difícil que puedan salir del cuarto, no quieren. Dicen, quiero esta vida, acá yo estoy bien, ¿cómo? Hablo con mis amigos, estudio, leo, y yo tengo un grupo que no quieren salir. Es un tema complicado en adolescentes. Y en chicos, también ha pasado que los padres los han tenido que incentivar a salir. No, no quiero ir a la palaza, no quiero ir al parque, no. Bueno, pero después, el adulto llevándolo, o andar en bicicleta, ahí es como que, ¿viste? Retomaron. Pero este tema del encierro, y ese acostumbramiento al encierro, y al no oxígeno, bueno, esto es un tema también, porque después, me acostumbro a eso, y bueno, mejor no salgo, mejor, pero bueno, de nuevo, si hay un adulto que puede ir gestionándolo, los chicos van ahí, vamos. Entonces retoman, el aire libre, una salida, una plaza, un juego, ¿no? Claro, por eso bien, es lo que vos decís siempre, Inés, que observamos siempre, nos observamos nosotros como adultos, ¿cómo estamos gestionando nuestras emociones? ¿Cómo estamos cubriendo nuestras necesidades? ¿Cómo estamos construyendo lo necesario para estar bien? Porque ellos en realidad son, nosotros educamos con el ejemplo, ¿verdad, Inés? Siempre repetimos eso, que de acuerdo a que si nosotros vamos en búsqueda de esos recursos, de esas herramientas, para poder crecer con esta conciencia, desarrollarnos, por supuesto que vamos a tener la facilidad de proveerles también a ellos, ¿sí? Y también, más allá de que ellos lo estén viendo, que estén observando eso en nosotros, que ellos puedan contar con nuestro acompañamiento, ¿verdad? Eso que vos decías, ¿cómo gestionamos con esta conciencia lo necesario para acompañar? Y también hay adultos que no quieren salir, que no quieren salir. Yo tengo adultos que están encerrados en departamentos, sin ayuda, con situaciones muy graves, los adultos, y no quieren salir, porque tienen miedo de salir. Los niveles de violencia ahí no te los puedo ni explicar. Que ya cuadros que venían mal, están peor, no quieren salir, algunos no quieren ni ayuda, los chicos están detonados, departamentos dos, tres ambientes, dos, tres chicos, los padres trabajando, no quieren salir, hasta que no estén vacunados, ni a la plaza, chicos cuatro, cinco, seis años. Yo no tengo más herramientas, digo, esto no puede, no hay ninguna posibilidad para que esto salga bien. Lo que estamos tratando es que no esté peor, que la semana que viene no esté peor, pero no puede salir nada bien de eso. Entonces también hay cuadros que son muy graves, después hay adultos que tienen recursos, ideas, organizan, mañana pintamos, ponemos así las pantallas a tal hora, comemos a tal hora, dentro de la situación se van organizando. Por eso digo, depende mucho de cómo esté el adulto. Pero si el adulto está muerto de miedo, es un tema. Para mí hay casos que son muy difíciles en este momento, de chicos y de adolescentes que no quieren salir, y que los padres tampoco quieren salir. Qué tremendo, Inés, no es un mes, dos meses, estamos en más de un año, vamos a ir para un año y medio. y la otra vez un chico grande que no lo dejan salir, y lo habían dejado salir hasta la esquina con un doble garbijo, en una situación muy crítica, no lo pudo sostenerse, tuvo que volver a la casa, se mareó, entró en vértigo. Entonces, tenemos de todo, digo, en esta pandemia. De todo. Entonces, creo que también es una oportunidad para ver qué nos pasa con el miedo, qué nos pasa con el miedo a la muerte, qué nos pasa con el apego, qué nos pasa con que el otro se transformó en un enemigo, cómo nos vamos a cuidar entre nosotros, cómo vamos a cuidar el planeta, sacaremos algo positivo, algún aprendizaje de todo esto, de cómo nos vamos a relacionar con el otro, ¿no? Porque una cosa es cuidarse de una situación que está sucediendo, pero que ya el otro se transforme en tu enemigo, que te va a matar, es tener en la cabeza algo muy complicado que no sé cómo lo vamos a mejorar. El otro viene con una mala noticia, que te va a matar. ¿Cómo vamos a hacer con eso? ¿Entendés? Después se va a ir, supuestamente, no sé, yo todo eso no sé cómo va a pasar, cómo se va a tramitar, ¿entendés? ¿Qué sustrato queda de miedo, de angustia, de vínculo con todo esto? No lo podemos saber ahora. Pero creo que vamos a tener que estar preparados para escucharlo. Porque pasan cosas de, a mí me ha pasado, cuando pasan de estar en la fila del supermercado y toser, y la persona que está ahí, al lado, es irse, irse directamente. Hubo otra persona que estaba haciendo una fila y la otra le dijo, no tenés distancia conmigo, no te me pegues, correte, ¿qué te crees que sos? O sea, escenas de situaciones muy complejas, donde el otro es un peligro. Entonces, ¿cómo tramita después el adulto con un chico transmitiendo que el otro se convirtió en un ser peligroso? Tenemos que aprender a cuidarnos, creo, de un virus o enfermedades que vengan, pero algo se nos tiene que ocurrir diferente, me parece, no sé qué, pero me parece que se nos tendría que ocurrir algo diferente que sea más cooperativo, más solidario, cuidar, capaz aprendemos a cuidar el planeta de otra manera, no lo sé. Pero esta idea del peligro, a mí me hace mucho ruido esta idea del otro como ser peligroso, ¿no? Está bien, me cuido un virus, me cuido un barbijo, no lo voy a estornudar al otro encima, cosa que no tengo que hacer nunca, de última distancia, pero, estamos en un shock también, ¿no? Está todo el mundo con barbijo, con distancia, es una cosa mundial, es una cosa rara, estamos viviendo dentro de una pandemia, estamos viviendo en una película, ¿viste esas películas que veíamos antes? Pandemia, virus, todo, ahora estamos nosotros viviendo, o sea que no podemos entender tampoco mucho, porque estamos adentro de la película. Entonces, dentro de esa película que estamos viviendo. Una de las preguntas, bueno, ahí vamos igual, seguramente vamos a tener otras oportunidades para conversar con Inés, pero bueno, sabemos que por lo que estamos diciendo, que estos son temas muy importantes, los que estamos viviendo, como la pérdida de seres queridos, bueno, quizás cercanos, ¿no es cierto?, quienes hayan tenido en este tiempo del COVID alguna pérdida, sabemos lo significativo que es y el impacto emocional, ¿sí?, que también han tenido que atravesar estos adultos que también están a cargo de niños, así que, ¿cómo gestionar las emociones? Lo hemos nombrado, pero también, ¿cómo acompañar estas pérdidas, ¿sí?, este miedo a la pérdida, esto que, digamos, también, ¿cómo comunicar al niño, ¿sí?, esta pérdida en este tiempo, así que la verdad que esa es una de las preguntas, ¿cómo abrazar a esas personas, ¿sí?, esto de que antes, en una situación así, hubiéramos ido con un abrazo, con tenedor, y en este momento, solamente podemos quizás tener algún tipo de comunicación, ¿cómo sería esto? Claro, porque no se puede ir, ¿viste?, o las personas ya cuando se internan, no dejan entrar al resto, ¿no?, y hay mucha gente que no los vio más, ¿no?, ingresaron a una situación hospitalaria y no los vio más, y después, bueno, si hay un velatorio, un entierro, o sea, no se puede concurrir, ¿no?, y todo es por videollamada, y por supuesto que, hay personas que han transitado estas situaciones, o transitan las internaciones, y es como que, a través de ese hablar, de las pantallas, hay toda una comunicación también emocional y pendiente, del encuentro pendiente, de lo que va a venir después, como el abrazo postergado, ¿viste?, y eso, creo que está bien que el otro sepa que hay un abrazo postergado, pero que va a llegar, ¿no?, que va a llegar. son acompañamientos diferentes, pero ahí, bueno, se va haciendo lo que se pueda, ¿no?, gente que ha estado internada y no tiene cama y está en una silla, ¿no?, yo, en este momento, está el padre de una paciente, está en, lo derivaron a un hotel porque no hay cama, está en, lo derivaron a un hotel porque no hay cama, está con bigotera, bueno, más o menos está bien, pero está en un hotel, el novio de otra paciente estuvo seis días también internado, no había cama, sentado en una silla estuvo durante seis días, o sea, imagínate que los niveles de tensión, depresión, ni hablemos de la gente que está, médicos, enfermeros, por supuesto, ni hablar de la, del estado de esas personas, ¿no?, estamos viviendo una situación muy, muy compleja, ¿no?, entonces dentro de ese contexto hay que ver también que le toca a cada familia, a cada situación, ver cómo se puede tramitar las cosas, ver cómo se tramitan los miedos de cada uno, las frustraciones, estos acompañamientos que vos decís, pero es muy complejo, realmente es muy complejo, entonces están las cosas que ya eran de antes, como te decía, que es ese modelo educativo que está de antes, y después las circunstancias particulares que se están viviendo, y que cuando son así, de más alto nivel de angustia, como tener un familiar internado, que no está internado, que lo llevan a un hotel, bueno, obviamente no podés estar bien en esas circunstancias, vas a tener mucho más miedo, no hay una asistencia, está todo en un hilván, ¿viste?, y todo eso lo escuchamos, lo vemos, lo vivimos, bueno, es todo complejo, ¿no? pero bueno, a pesar de todo eso, tratemos de llevar cada día, y creo que también lo importante, si alguien no está en una situación extrema, es como organizar el día, ¿viste?, organizar el día, si los adultos lo pueden hacer, lo organiza al adulto, o sea, porque el día es diferente, ¿entendés?, no es el día lo llevamos al colegio, es un día en casa, con alguna salida a la plaza, andar en bicicleta, puede ser que se habilitó en algún lugar, danza, en algún lugar, pero es poquito, es poquito. Ahora, si el adulto entiende que es una organización, pero diferente, porque no lo va a estar llevando a todos esos lugares, si planifica, le puede ofrecer a ese chico que está en casa, una medida anticipatoria, pero que el adulto ya lo tenga resuelto el día anterior, o la semana, para ver cómo lo va a proponer, sabiendo que es otro esquema, no hay colegio, no hay deporte, no hay club, entonces, si el adulto está disponible, o hay dos adultos disponibles, bueno, sabemos que tenemos que trabajar, que están en casa, armemos una planificación, esa planificación va a tener que tener algún grado de flexibilidad interna, porque si el adulto está como perdido, cuando arranca el día, eso es un desastre, dice, bueno, no, ahora hago un poquito así, voy, vengo, hago una compra, tengo el Zoom, cuanto más planificado esté, y el adulto lo pueda mirar, lo va a poder transmitir mejor, para que no aumente la ansiedad del adulto, o sea, no es, lo llevo al colegio, después lo llevo a danza, lo a música, no, 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 en tal caso lo llevas al Zoom de música, al Zoom de, al Zoom de, llega un momento que los chicos se cansan de la pantalla también, dicen, ya, no quiero más Zoom, apago la cámara, viste, me voy, o se asustan, un nenito de tres años que hacían Zoom, viste, en el jardín, le dice a la madre, ¿por qué están todos ahí, me hablan? No entendía nada, viste, no entendía, ¿por qué están ahí, me hablan, los compañeritos míos, viste, y se fue, no quiso saber más, se fue, ¿entendés? Y otros, por ahí más grandes, van chochos, y se hacen varios Zoom por día, estudian solo, perfecto, pero, yo creo que todo lo que sea organización, suma un montón, suma un montón, esa previa, es el día de la participación, sí, suma la organización. Qué desafíos que tenemos en este tiempo, Inés, con todo esto que estuvimos conversando, bueno, sabemos, hemos nombrado palabras claves, ¿no? Cómo transitar este impacto emocional en esta pandemia, bueno, lo que es el miedo, lo que es la ansiedad, bueno, la angustia, sí, cómo gestionar los duelos, las pérdidas de los seres queridos, cómo canalizar, cómo gestionar estas emociones para que puedan ser, digamos, con sabiduría, sí, también con creatividad, mucha creatividad para poder acompañar a los niños, qué importante también que el adulto pueda tener estos recursos, por eso siempre invitamos a que podamos invertir en nuestro propio crecimiento, ¿sí? Cuando hablamos de hacer una pausa, una reflexión, cualquiera sea, hoy tenemos tantos sistemas, ¿no es cierto?, métodos de indagación personal, pero lo interesante es que podamos tomar la decisión de auto-observarnos, ¿sí?, de poder, este conocimiento de sí mismo que siempre nombramos, ¿no?, esto de poder auto-educarnos, auto-observarnos, para poder contemplar estas necesidades con sabiduría, convirtiéndonos en estos adultos, en estos observadores conscientes, ¿sí?, de las necesidades reales de la infancia, de los niños, también de nosotros como adultos, ¿no es cierto, Inés? ¿Cómo hacer para que este tiempo lo podamos transitar de forma saludable, con sabiduría? Así que, son tantos temas, Inés, tenemos ahora unos minutitos más, no sé si hay alguna pregunta acá en el chat, agradecemos a todos los que nos están acompañando, si quedaron algunas preguntitas, estamos ya cerrando, leeremos la última pregunta si tenemos por acá, a ver, a ver, organización clave, sí, sí, claro que sí, gracias Melina por estar, un placer que estés acá con nosotros, un privilegio como siempre, bueno, con Melina ya sabrán la importancia de las jornadas de desarrollo infantil, saben cuánta conciencia crea ella en el observador, ¿sí?, de estos adultos en quienes nos tenemos que convertir, sabiendo de que estas necesidades fisiológicas, sí, tenemos que tenerlas como una ABC, diría Melina, ¿no?, como pegaditas ahí en el espejo o en el celular, tenerlas bien, 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 ahí al pie del día, ¿no?, en esa planificación, en esa organización diaria, tenemos que cubrir esas necesidades fisiológicas, es la única manera que podamos construirnos de forma autorregulada, ¿no es cierto?, para poder ayudar a otros también a que estén mejor, acá nos dicen, creo que más que nunca, ¿viste?, es la observación y el cambio del adulto para poder acompañar a los niños, ¿no?, más que nunca es poder ver y observarnos, estamos muchas veces con conductas que son agresivas hacia los chicos y negamos eso, y entonces viene la consulta por la agresión del niño, el niño grita, llora, patalea, pega, pero resulta que pegás un poquito la vuelta y el adulto lo está haciendo y no se da cuenta, lo vive como que no pudo, no sé, yo siempre digo, no, no, la idea no es buscar un culpable, o el chico o el adulto, pero el que le va a mostrar es el adulto, pero le cuesta mucho al adulto observarse agresivo, en general la consulta es por cómo agrede el chico, le pegó al compañero, pero cuando vos pasás un rato y dices, bueno, yo le pegué porque me desbordé, o lo mordí, o lo arañé, pero eso no llega, cuesta mucho, enseguida la observación del chico, sí, pero la del adulto cuesta un montón, pero creo que sí, tenemos que seguir con esta oportunidad y todo lo que se ve ahora, como en pantalla gigante, por el encierro y por la pandemia, puede ser también una oportunidad de esa observación, cómo actuamos, cómo les hablamos, qué decimos, como se ve todo en grande, pero, viste, de parte del adulto, ¿no? Sí, le grité, le pegué, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Y entonces es como, me contaba el otro día una mamá que el marido le decía, esta crianza respetuosa tuya no sirve, pero, no es respetuosa, le pegaron, otro lo mordió, le digo, no, hay algo que no está sucediendo, tenemos que revisar otra vez, por eso, digo, puede ser una buena oportunidad para el adulto para volver a comprender una herramienta de comunicación donde está siendo violento y no se da cuenta, ¿por qué? Por la insistencia, por la exigencia, por la búsqueda de la obediencia obsesivamente, y la obediencia no es acompañar el crecimiento, si buscas la obediencia, no es acompañar el crecimiento, y a partir de ahí, a partir de querer buscar la obediencia, después viene toda una catarata de circunstancias muy complejas. Pero bueno, los temas son largos, bueno, gracias, Yurit, estamos en hora, ¿sí? Estaría horas escuchándote, Inés, es un placer para mí aprender, acompañada de una persona tan experimentada y tan respetuosa en el crecimiento y en el desarrollo del potencial, así que bueno, gracias a todos los que nos estuvieron acompañando, muchas gracias por hacerte este tiempo, los invitamos a seguir reflexionando sobre estos temas que son tan importantes para acompañar la infancia, la niñez, pero por sobre todas las cosas, como bien nombramos, cómo nos convertimos en estos observadores conscientes de los procesos, ¿sí? Para poder acompañar como verdaderamente los niños necesitan. ¡Qué desafío! Bueno, vamos a seguir con estos temas, como siempre decimos, ¿sí? Vamos a seguir dando luz y conciencia a lo que somos y a lo que hacemos con lo que somos. Muchas gracias, Inés. Gracias a vos y bueno, un cariño a todos los que estuvieron y bueno, sabemos que esto queda grabado para el que lo quiera ver, ¿no? Bueno, un cariño para todos, ¿eh? Hasta luego, Judith. Vamos a ofrecer también para quienes realmente estén comprometidos, ¿sí? Con todo esto que hemos profundizado, una guía de la observación, una guía de acompañamiento, ¿sí? Con algunos tips importantes para que puedan poner en práctica en este tiempo de pandemia, ¿sí? Así que, bueno, escriban por privado que les estaremos facilitando el recurso. Muchas gracias a todos por confiar. Gracias, Inés. Nos estamos viendo pronto. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. 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 Chao, chao.